Bueno, va a ser lo más explícito, explicarlo lo mejor posible. Nosotros somos jugadores de fútbol, pero también somos seres humanos. No siempre uno va a estar feliz, pasan mil situaciones en la vida de cualquier persona. Por mi forma de ser, yo soy una persona que molesta mucho, que siempre está muy alegre, que siempre está hablando, jodiendo, lo que sea. Y él me sintió un poco triste, yo le expliqué la situación y él lo entendió. Obviamente, le expliqué un poco qué dedique, ahora que uno está un poco más... Bueno, yo que soy papá, y tengo a mis hijos, cada vez que uno sale de la casa es más difícil, porque los hijos lloran, que quieren ver al papá, que por qué se va la concentración, son pequeños, no entienden. Y a uno como papá, pues le duele, porque uno quisiera poder disfrutar los cumpleaños con sus hijos. Pero bueno, es la profesión que yo escogí, y es el precio que hay que pagar por ser futbolista. Pero no es nada del otro mundo. Yo creo que todas las personas pasan por eso. Es normal sentir un día triste, un día feliz, y yo creo que tampoco hay que ser tanto revolú por eso.